Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Así que, si eres valiente y te atreves a adentrarte en el lado oscuro de la realidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ni una sola historia. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. En el tranquilo pueblo de Willowbrook, el sol solía ser sinónimo de días de campo, risas de niños y vecinos amigables. Pero un día soleado como cualquier otro, la paz se rompió en pedazos cuando una monstruosidad surgió del cielo, un tornado de proporciones nunca antes vistas. Sin embargo, lo que desconcertó a todos los habitantes fue el ominoso silencio que lo acompañaba. Este no era un tornado común y corriente, era el tornado silencioso. El día comenzó como cualquier otro, con los rayos del sol filtrándose a través de las hojas verdes de los árboles y las risas de los niños llenando el aire. Los habitantes de Willowbrook realizaban sus actividades diarias, ajeno al inminente caos que se cernía sobre ellos. Pero de repente, el cielo se oscureció rápidamente, como si la noche hubiera caído de golpe. Los residentes se apresuraron a mirar al cielo, y lo que vieron los dejó sin aliento. Un tornado gigantesco se formó justo encima del pueblo, un embudo oscuro y amenazante que se cernía sobre sus hogares. Sin embargo, no había ese característico rugido ensordecedor que se esperaría de un tornado. El silencio que lo rodeaba solo agregó al horror que todos sentían. Con los ojos abiertos de par en par, los habitantes miraron impotentes mientras sus casas y pertenencias eran arrancadas de sus cimientos en absoluto silencio. No había el estruendo ensordecedor de los techos volando ni el aullido de los vientos desgarrando árboles. Solo el viento susurrante y el murmullo incesante de las hojas al ser arrastradas por el tornado llenaban el aire. El pueblo estaba siendo devorado por el tornado silencioso. El pánico se apoderó de Willowbrook mientras la gente corría para buscar refugio. Los residentes se reunieron en el centro del pueblo, mirando con asombro y horror la destrucción silenciosa que se desarrollaba ante sus ojos. Entre ellos se encontraba Amelie, una joven valiente y curiosa que decidió buscar respuestas. Amelie, con su cabello castaño revuelto por el viento, se acercó a un grupo de ancianos sabios que habían vivido en Willowbrook toda su vida. Preguntó con temor en sus ojos, ¿qué está pasando? ¿Por qué este tornado es tan diferente? El anciano más anciano, el sabio del pueblo, miró fijamente el tornado con una mirada pensativa. Hace mucho tiempo, nuestros antepasados hablaban de una antigua leyenda, comenzó. Decían que en tiempos de gran peligro, un tornado silencioso aparecería para llevarse todo lo que los habitantes de Willowbrook valoraban. Pero se decía que sólo lo veríamos una vez en la vida de una generación. Las palabras del anciano resonaron en los corazones de todos los presentes. ¿Podría ser que este fenómeno tuviera un significado más profundo y oscuro? Amelie y los demás comenzaron a investigar, buscando pistas y respuestas en los archivos históricos del pueblo y en las historias transmitidas de generación en generación. A medida que profundizaron en la historia, surgieron teorías inquietantes sobre la verdadera naturaleza del tornado silencioso. Algunos creían que era una manifestación de la ira de los dioses, una advertencia de que el pueblo había caído en la decadencia y el egoísmo. Otros pensaban que era una criatura mítica que se alimentaba de la energía de la tierra y que sólo aparecía cuando el equilibrio natural estaba en peligro. Con el tiempo, Amelie y su grupo descubrieron un antiguo manuscrito que hablaba de un ritual secreto que podría detener al tornado silencioso. Este ritual requería el sacrificio de algo extremadamente valioso para los habitantes del pueblo. La elección no sería fácil y la moralidad de sacrificar algo querido para salvar al pueblo dividía a la comunidad. La tensión creció a medida que el tornado continuaba su destructiva marcha a través del pueblo. Las casas desaparecían en su vórtice y los árboles eran arrancados de raíz en silencio, mientras el tornado silencioso avanzaba inexorablemente hacia el centro de Willowbrook. Amelie, con lágrimas en los ojos, se dirigió a la asamblea. Debemos tomar una decisión, dijo con voz temblorosa. Podemos intentar el ritual y sacrificar algo valioso para detener este desastre, o podemos esperar a que el tornado se lleve todo lo que amamos. La comunidad se enfrentó a una elección imposible y cada uno de los habitantes reflexionó sobre lo que más valoraba en la vida. Al final, la mayoría decidió que era mejor intentar el ritual y salvar lo que quedaba del pueblo. Siguiendo el antiguo manuscrito, realizaron el ritual en el centro del pueblo, ofreciendo un sacrificio doloroso y personal al tornado silencioso. En ese momento, algo sorprendente sucedió. El tornado, que había estado avanzando implacablemente, comenzó a disiparse lentamente en el aire, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido. El silencio se rompió por primera vez, con el suspiro colectivo de alivio de los habitantes de Willowbrook. El pueblo había sido salvado, pero a un costo. La comunidad había sacrificado algo muy valioso, y aunque el tornado silencioso se había ido, dejó cicatrices profundas en los corazones de todos. La leyenda del tornado silencioso viviría en la memoria del pueblo, recordándoles que a veces, para salvar lo que más valoramos, debemos estar dispuestos a sacrificar lo que más amamos. Y así, la misteriosa naturaleza del tornado silencioso seguía siendo un enigma, una sombra en la historia de Willowbrook, una advertencia para las generaciones futuras sobre los peligros de la codicia y la decadencia. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.